Hola a todos y bienvenidos a un día más a Random Life Hoy vamos a jugar un juego de Roblox Va a variar En el que puedes conducir cualquier coche que quieras Y destrozarlo Sé que suena una idea muy estúpida Pero reventar coches es muy Satisfactorio Además este juego está hecho para mí Si hay algo que se me da bien es literalmente destrozar mi coche ¿Por qué tiene todo tantos modos? Car crashing, downhill crash, highways Pisa de carreras ¿Por algún motivo te está en español? No sé, ¿cómo me apetece chocarme hoy? ¿De qué forma quiero tener un accidente? Yo qué sé, tío Downhill crash, ¿qué es esto? Elige un punto de España Hostia, aquí hay mucha gente, ¿eh? ¿Y aquí cómo me estrello si no hay coches? Ah, mira Espera, espera Espérate, por favor, no No, espérame, no, no Ah, creo que lo puedo Ah, lo puedo spawnear yo Vamos, ¡eh, capullo! A ver dónde aparcas Me ha arrastrado el coche y he empezado a conducirlo ya Estoy testeando la calidad del juego El gilip**o del coche se ha chocado Míralo, el p*****o es normal Le falta medio coche Pero esto de que va a intentar no chocarte ¡Ala, ala, ala! ¡El cabrón va a dar 120! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Ahí va, creo que... Chicos, no pasa nada Esto... No os preocupéis Está todo en orden El coche funciona No pasa nada Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¿Cómo se venía tú? No, mira Mientras llegue a casa Eso es lo importante, ¿no? Eso... ¡Oh! ¡Hostias! Chicos, todavía se puede recuperar Confiad en... Confiad en mí Alguien ha puesto en el chat La mujer intentando pasarla de TV No me voy a reír No me voy a reír de eso No Los chistes sobre mujeres conduciendo No son graciosos Porque son mentira ¿Vale a subir? No, no Ese coche es una mierda, zapatos Prepárate Tengo un... Una furgoneta Chicos Todos en la furgo No puedo moverlo ¿A quién puede empujar? Por atrás Me he quedado bugueado, chicos No va, no va, eh Voy, voy, voy Yo te empujo, yo te empujo ¿Qué clase de... ¿Qué clase de simulador De gente que no sabe conducir Este juego, tío? ¡Ah, es porque hay un puto niño ahí Diciendo socorro! ¡Gilipitas! ¡Quítate de ahí, tío! Espera, yo te ayudo, yo te ayudo Se llama... Escucha, ese hombre ha nacido Para este juego Se llama Toyota Escúchame, Toyota Tienes que... Mátate, mátate Hazme caso Es que va a perrinizar el personaje Que si no, no lo van a mover Y luego vienes ¿Te puedes quitar? Subnormal Vale, gracias Ha muerto Sigue sin poder moverse Me la sopla Voy a hacer otro Un puto autobús ¿Cómo conduzco? No, se ha subido un random Ahora, ahora, ahora ¡Lo tengo! Muy bien, chicos Todo está en el autobús Va a ser un camino muy agradable Está la policía a la izquierda No os preocupéis Están todos los papeles Ahí va Bueno A ver, ¿qué preferís? Carrera de martillos Prueba de velocidad La carrera de martillos Parece interesante, ¿no? Sí Con un autobús No sé si es buena idea Pero sí Es interesante Nosotros nos metemos Sin miedo Ahí va Toma Bueno El techo El techo sobraba Siento fresquito Vamos, chicos No puedo subir Pero no pasa nada La intención Es lo que cuenta No estoy haciendo trampas Es una parte del juego ¡Ahí va! Chicos, no os preocupéis Así llegamos antes a clase Que nadie se quita el cinturón ¡Cuidado! Adiós Ocho muertos Soy el primer día de clase, chicos Tengo una motaca Chacho Maro, flipas No te veo, zapatos Me están atropellando Pero... Estoy aquí ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Cago caballito, tú Pero que estás echando fuego No sé por qué ¡Ah, me ha jodido el motor, creo! No pasa nada Zapatos, tú sígueme a mí ¿Cómo se conduce esta mierda? Se me ha roto Me ha reventado la moto, tío Vale He cogido el coche más aburrido Sobre la faz de prenda a tierra No me puedo subir ¿Por qué no me puedo subir? ¡Oh! Hostia, qué guapo, zapatos Vámonos en un puto jet Vale Zapatos, te dejo conducir Me fío de ti Pues no, pues... ¿Habes la puta? Te juro que los coches Te duran aquí lo mismo Que lo que me duró a mí El mío Esto, el secreto es Poner un coche rápido Te subes súper rápido Y ya está Y te fugas Antes de que te jodas la vida Todo gordo de mierda Dejadme conducir Cabrones Mi coche Tío, que era nuevo Vale Vamos por aquí ¡Cuidado, hombre! ¡Madre mía, tío! Aquí no hay que conducir ¡Gilipollas! Nada, es que... Te lo juro, no se puede, tío Me ha durado 30 segundos el coche Corre, conduce Corre, por favor Es que no se puede Bajaos de encima ¡Sí, soy libre! ¡Soy libre! ¡A la rampa, chicos! Las rampas dan muchas visitas en Roblox ¡Wooop! ¿Por qué nadie me ha dicho que había una puta piscina gigante detrás? ¿Qué más podemos hacer en este mapa, chicos? Hay que... ¡Hostia! Vale, voy a hacer una cosa Tengo una idea He visto un looping Y tengo un nuevo objetivo ahora Vamos con el bus El bus es la polla Chicos, esto lo llamo Maniobra de distracción Spawneé un coche Y todos los putos gilipollas Se suben al coche Y de mientras yo, rápidamente Me voy a otro sitio Spawneé otro Y me sube Ha funcionado a la perfección Ahora, no se lo esperan Spawneé otro puto coche random ¡Nunca vamos! ¡Yo! ¡Gilipollas! Solo quiero probar a hacer el looping Por favor No, no, no Dejadme a mí conducir No, no, no Yo, no Quítate de encima Quítate del puto asiento de piloto ¡Ay! ¡Lo tengo! Quitado de encima Que se buggea el coche No puedo salir ¡Gilipollas! Voy a hacer el looping, chicos Puedo hacerlo Me cago en mi puta madre Dos horas para eso Vale Ahora sí Es mi momento A ver qué coche de renta Que no haya usado Este mismo ¡Ah! Se conduce por el otro lado Pero súbete Si quieres No me deja Ah Pues nada Así es la vida, bro A veces se gana A veces se pierde ¡Oh! ¡Cómo suena! ¡Woo! Oye, esta carretera Hay que arreglarla ¡Adiós! ¡Noooo! Esa rueda no va ahí, creo, eh Eh, chicos No pasa nada Forma aparte del plan Esto ¡Ah! ¿No puedo conducirlo? ¿Por qué no puedo? ¡Ahora! ¡Lo tengo! Eh, pues no me ha durado mucho el coche Porque me he quedado así Ahora No puedo salir de aquí, ¿no? Bueno Chicos, creo que me he quedado a vivir en este agujero ¿Qué? ¿Qué coche de coche? Si te quedas en un agujero ¿Te echas del server? ¿Qué coño pasa en este juego, tío? ¡Oh! Hola, señorita Si quieres, podremos... ¡Ah! Aprende a conducir ¡Idiota! ¿Qué pone en tu camiseta? Recorcholis pone en tu camiseta Eres... Feísimo Autobús Así quedamos todos Os podéis subir si queráis, chicos Mira, por ahí va el fanjiper ¿Qué es esto? Es una pista de carreras ¡Objetivo! Romper la velocidad del sonido con un autobús escolar Podríamos conseguirlo Lo dudo No llego a 70 kilómetros por hora y voy al máximo Ese hombre va un poco jodido, ¿no? ¡Caballero! No sé si se ha fijado, pero le falta coche Ahí va He volcado Está todo en orden No sé por qué está haciendo porteletos el autobús Ahora Vale, nada Es que la rueda está par... ¡No! Esperarse un momento Me estoy mareando El coche limón He leído algo de limón ¿Qué está pasando? Ahora ¿Cuál es el coche? Pero el limón dónde está Lo he leído antes Puerta de limón ¿Eso? ¡Oh! ¡Sí era! ¡Sí era! Lo fauneo aquí Lo fauneo aquí No os acerquéis No os acerquéis ¡Sí! Tengo un Lambo ¿Por qué no puedo conducirlo? En mi coche ¡No! ¡Gilipón! ¡Oh! ¡Mi Lambo, tío! Espera que se quite este hombre ¿O te puedes bajar? Juanito, porfa Juanito Hazme el favor de bajarte del coche Juanito Voy a llevar a la policía Juanito Gracias ¡Soy libre! ¡Por fin! ¡Vamos! Objetivo 180 120 Dios, ¿cómo corre este coche? Ahora sí, tú ¡180 ha llegado! ¡Nos matamos! ¡Nos matamos! ¡Nos matamos! ¡200 por hora! ¡Nos matamos! ¡Nos matamos! Cosa que poca gente sabe Sí Lo pesado que eres Chicos, mirad esto A esto lo llamo bromita ¡A tomar por culo el niño de mierda! ¡A tomar por culo! ¡Qué coño es el vanbovil! ¡Cuidadoo! Tío, ¿tú no sabes que hay que exceder el paso para salir? Mira cómo se te ha quedado el coche, gilipollas Eres un idiota, tío Y encima eres una copia barata de zapatos Estoy en unos aparcamientos Donde he poneado Pero es que no se hace vosotros, tío Zapatos, te veo, por fin Me cago en la puta ¡Hola! ¡Qué os jodan mamones! ¡Qué os jodan! ¡Corre, corre, mete, mete! ¡Os jodan a todos! ¡No! ¡Bajad del coche! ¡Lo vais a romper! Tío, de verdad ¡Por fin! ¡Qué os jodan a todos! ¡Qué os jodan a todos! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Se tapato, se ha jodido el coche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda! ¡Un camión no! ¡Este no era, Miguel! Escucha, voy a spawnear un... Alambo, ¿vale? ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Le estoy spawneando a la F! ¿Por qué no se sube? Aquí la peña conduce que flipas, ¿eh? ¡Míralo! ¡Mira qué bien conduce todo el mundo! ¡No puedo! ¡Da igual! ¡Da igual, da igual! ¡Zapato, pobre! ¡Dios! ¡¿Pero de dónde viene toda esta gente?! Que está literalmente todo el servidor persiguiéndonos Increíble, ¿eh? ¡No, no! ¡Es todo el servidor persiguiéndonos! ¡Madre mía! ¡Es el apocalipsis! ¡Te he perdido ya! ¡Es literalmente el apocalipsis, tío! ¡No, no! ¡No! ¡Os odio! ¡A todos! Vale, a la de tres te digo una idea, ¿vale? Tienes que hacerla muy rápido para que no se enteren Reinicia personaje, corre ¿Por qué no puedo conducir? ¡Ahora! ¡No cabéis! ¡Lo siento! ¡No cabe todo el mundo, chicos! Funciona así Hay unos asientos Y si hay tres asientos te puedes subir tres Si hay cuatro, no te puedes subir Forma parte de la vida ¿Por qué no se puede mover el autobús de mierda? Que literalmente es nuevo Se ha movido dos metros y ya no se puede mover Porque tienes a treinta... ¡Joder! ¡No, no es por eso! Si pudiera meterme diez mil robux Para meter uno de monoclea Todo el mundo lo haría Mira, Timmy, ¿por qué llevas un coche en la cabeza? Timmy, Timmy Se supone que vas tú encima del coche No al revés Bueno, chicos Gracias por joderme el vídeo Espero que lo paséis bien en vuestra puta casa